Música Particularmente hoy vamos a hablar de la remera, la básica remera térmica que todos buscamos en el invierno. Ustedes saben que Forrest, siempre dando una vuelta más de rosca, prácticamente ha abandonado los sintéticos en este ítem y nos hemos volcado a lo que es fibra de bambú, a la fibra de la planta de bambú. Esto nos da una prenda sumamente respirable, sumamente ergonómica, muy suave a la mano y con ciertas particularidades. Por ejemplo, si bien estamos hablando de una remera básica, no nos olvidemos nunca que el tipo de costura que nosotros utilizamos, se llama Merrow, es una costura que jose circularmente, pero lo que nos garantiza a nosotros es que la prenda tenga el máximo de elasticidad sin romperse. La fibra de bambú, por otro lado, este tipo de prenda, por otro lado, es hipoalergénica, evita todo lo que es antimicótica, o sea que evita todo lo que sean malos olores y les va a dar más grandes las satisfacciones. Bueno, entre las novedades que traemos, esta es una prenda que nosotros veníamos trabajándola en blanco y en negro. Planificando la temporada, comenzamos a agregar el Francia, el Gris Perla, el Blanco y el Rojo. Y si me dejan hacer un poquito de picardía, aparte del negro, me fui a la cocina y me robé el color nuevo que acaba de entrar. El verde, como ven, estamos en paño de tela todavía, va para confección, en unos días lo tenemos. Pero para todos los cazadores, para todos los tácticos, nuevo color, que los está esperando. Espero que les haya gustado.